En lo alto de este cielo, tan caliente como el sol Oigo blues, mi esperanza, hecho para vos Es tan mejor, como blues, mi corazón Creyendo, siempre voy Volando, a veces, voy haciendo yo mi vida Mi vestido, siempre en busca Desentando azul, voy rotando Tropezando, como en aquel negro blues No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!